Curiosidades y más presenta Critican a la mamá del exprometido de Belinda, Cristian Odal, por querer tapar sus borracheras. Nuevamente, el exprometido de Belinda está en el ojo del huracán, ya que Cristian Odal fue grabado borracho en Las Vegas. Se dice que tanto que tuvieron que irlo cargando por ir hasta las chanclas, ya que no podía caminar bien y se tambaleaba. Se sabe que desde que Cristian Odal y Belinda terminaron su relación, el cantante ha ido en picada respecto a su salud emocional y mental, pues aunque él le echa la culpa a su ex, realmente nadie más tiene la culpa y es necesario que empiece a ir a terapia, pues hasta con sus papás arremetió esta última vez, ya que dijo que son unos mantenidos. Y es que Cristian Odal salió borracho de un casino de Las Vegas en donde parecía no tener ni sentido de dónde estaba, con quién, qué hacía o hacia dónde caminaba, pues hasta tuvieron que irlo escoltando y casi cargando, ya cuando se iba debido a que ni siquiera podía caminar bien y se iba de lado. Mientras caminaba o más bien los sacaban cargando, muchos fans quisieron acercarse a tomarse fotos con él y aunque no les negaba porque no sabía ni qué estaba pasando, sus escoltas sí alejaban a las personas para llevarlo seguramente a su habitación, pues se encontraba muy tomado. Mientras tanto, ante la ola de esta nueva controversia, la mamá de Cristian Odal subió un video en el cual el cantante aparece dormido en sus piernas, algo que para muchos consideran que quiere tapar el sol con un dedo. En dicho clip se lee lo siguiente, esa sensación de paz no la cambio por nada, gracias Dios por regalarme estos momentos, amo a mi familia, gracias por permitirme disfrutarlos a cada uno en su espacio, mi Nodal. En otro clip que también publicó en sus historias de Instagram, la señora Cristian Odal escribió sobre el clip, esa sensación de paz no la cambio por nada, gracias Dios por regalarme estos momentos, amo a mi familia, gracias por permitirme disfrutarlos a cada uno en su espacio, mi Nodal. En ningún momento la mamá de Cristian Odal enfocó su cara, por ello se ha puesto en duda si ella se encontraba allí con su hijo o era un video anterior. Al parecer Cristian Odal no sale de un escándalo cuando ya tiene otro encima, su ruptura con la cantante y actriz Belinda, con quien estuvo a un paso del altar, sus criticados tatuajes, su nuevo noviazgo con la cantante Argentina Casu, habló mal de sus padres y hermanos y ahora este nuevo video que se viraliza donde se ve muy tomado. Y a pesar de hablar mal de sus padres, que nunca habían tenido un detalle con él y menos intentando regalarle algo, estas declaraciones la dio en un en vivo en su Instagram y allí dio a conocer esta situación, la cual lamenta mucho. A pesar de ello, la señora Cristi publicó este video. ¿Y tú qué opinas de la reacción de la mamá de Cristian Odal ante este nuevo escándalo de él? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.